Esto sin duda me motiva para trabajar más duro. ¡Epa, epa, mis amores! ¿Cómo andan por aquí? Bueno, ¿qué les parece si hoy yo los llevo a dar un recorrido al show de botes más grande del mundo? ¿Qué les parece? Van a ver los botes más impresionantes en este show de botes. A mi esposo, ustedes saben que le encantan los botes, y bueno, a mí también. A Luna le fascina. Mami, ¿a ti te gusta el bote? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Te encanta estar en el bote? ¿Sí? ¡Sí! ¿Mucho o poquito? Mucho. Y bueno, nosotros vamos básicamente a soñar, a soñar en grande. Eso es lo que nos gusta hacer a nosotros. Yo toda mi vida he visualizado todo lo que he querido. Siempre soñé con muchas de las cosas que hoy en día tengo y tengo todavía sueños más grandes. Y parte de ese sueño con mi esposo es el día de mañana poder tener un bote más grande y que podamos recorrer el mundo. Entonces, vamos a ir a soñar. Vamos a soñar a ver ese bote que queremos en el futuro y, por supuesto, inspirarnos para trabajar cada día más duro y poderlo conseguir. Así que hoy los voy a llevar a dar un recorrido por ese show de botes que es en serio, es el más grande del mundo y van a ver los botes más espectaculares del mundo entero. Así que acompáñenme. ¿Qué es eso? Esa es tu hermosura. Te encanta esa canción, ¿verdad? Vamos a cantarla. I love you, baby. Dale, pues. I love you, baby. I love you, baby. Bueno, aquí estamos viendo el primer bote. Quieren esta belleza. Este es un catamarán de 70 pies. Les voy a mostrar por dentro. Vamos a verlo. Luna Vent. Vien por aquí, mi princesa. Veren esta cocina. O sea... Enorme. Ahorita, ven. Super, super… Es súper amplio, miren esto. Ven Lunes. Tú tienes tres habitaciones. It has three bedrooms, right? Mami, espérame. Sorry, excuse me. No, 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 no. No, 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 no. Espérame, can you hold the camera one second? I know, the coffee machine. Just really quick. I know, the coffee machine. Por aquí hay otro baño. Esto es enorme. Y aquí está la lavadora y la cicadora. El cuarto para el laundry. Otro cuarto. En su baño y tremenda vista. Qué belleza, sí o no? Miren esto, qué lindo. Nos encanta el terminado. Esta es la nevera y se esconde porque es igual al resto de la cocina. Sí. ¿Puedo estar en el mate? Sí. ¿Puedo estar en el mismo?" ¿Tú te llamas en el abierto? ¿Puedo estar en el abierto? Él es un abierto. ¿Puedo estar en el abierto o si usted lo está? No. ¿Tú pias en el abierto? ¿Puedo estar en el abierto? V a lo que dice y el abierto. una habitación con su baño miren que lindos los terminados divinos otro baño otro cuarto este tiene cuatro cuartos este es el máster y tiene walk-in closet ¿qué tal? miren esto que lindo nos encanta el terminado esta es la nevera y se esconde porque es igual al resto de la cocina y se esconde una habitación con su baño miren que lindos los terminados divinos otro baño otro cuarto este tiene cuatro cuartos este es el master y tiene walk-in closet que tal miren este super yate con helicóptero y todo que tal que es lindo mi amor te gusta si estas manejando un bote a donde nos vamos a ir a donde nos vas a llevar a mexicano a donde a donde vamos a ir a mexicano a mexicano este es el que queremos algún día tener aquí estamos visualizando visualizando esto sin duda me motiva para trabajar más duro que hermoso mi amor eso es el tipo de tv que quieres en tu bote baby ok esto es una casa esto es una casa esto es una casa literalmente 100 pies 100 pies es este bote este yate ven mamita ven 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 acompáñame mira horno microondas nevera para mí para mí no ven por acá ven vamos a vamos a buscar a papi ven voy a buscar a papi muestra dónde está papi despacito amor despacito aquí está ok this is the right on the right this is not massive but it's nice it feels like a house and and you're up here you have four bedrooms down oh yeah it's not massive but it's really comfortable like the stones yeah 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 did he say this is another level it's not always it's an easy captain oh yeah for sure look at this help ven luni oh wow luni ven amor oh wow oh wow puede subirte this is a help not for you like it baby ¿Tenemos que trabajar más duro? Sí. ¿Eres aquí? Sí. ¿Eres aquí? Mi girlfriend está viajando con todos mis clientes privados. Ella dice, tú realmente necesitas... Mami. Sin duda, esto es otro nivel. Trabajar más duro. Aquí es donde quisiéramos estar en los años. ¿Qué visualiza? Visualizar. De eso se trata este video. De visualización. Todo lo que tengo en la vida hoy lo he visualizado. Y aquí los dejo como testigos. Esto un día lo vamos a tener. Amén. Miren esta belleza, señor. Miren. 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 Pablo. Miren. Gracias.